Si tú quieres venir a ver, yo te invito a bailar Bailando todos igual, como baila el pavo real De ambiente en la discoteca, todos tienen que bailar Ven a chicas, el compás sigue y lo disfrutará Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Al que no quiera bailar, lo tendrán que castigar Zapateando este compás, todos gritan sin parar Todos siguen a pilón Verás tú que sabroso, los Méndez le tocará Todos lo disfrutarán Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Y ahora si de esta casita, de esta casita, dame la vueltecita Dame la vueltecita, mami, dame la vueltecita Dame la vueltecita, mami, dame la vueltecita Dame la vueltecita, mami, dame la vueltecita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Y con los mentes 1, 2, 3 ¡Hey! ¡Y nosotros somos tus amigos! ¡Los mentes! ¡Y nosotros somos tus amigos! ¡Los mentes! ¡Y nosotros somos tus amigos! Es primera vez que se ejecuta música tropical aquí en este recinto, el Palacio de la Música. Es un gusto, es un honor para nosotros, el Grupo Musical Los Méndez de Pilón. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos con este tema que forma parte de nuestro disco número dos y que se llama El Frijol con Puerco. ¡Dale, hija, viene! Mami, ¿qué es? Ya pide, píntame mi frijol con puerco. Ahorita te lo saco, mío. Guay. El frijol con puerco, el más sabroso con limón. Lo comen las muchachitas, el candidato ya se apiló. Mi mami ya lo prepara, hoy contenta y con sabor, y ya me estoy preparando pa' comerme este frijol. Pero hay que tener cuidado, si no debes comer de más. ¿Y por qué? Porque si tú comes mucho, seguro te vengo. Así miró mi amigo Pancho, ay, Guadalupe y Marisol, comieron frijol con puerco y a ellos nada les pasó. Mi prima, la chaparrita, mucho frijol, comió. Y miren las consecuencias, ya la panza le creció. Pero no vaya a pensar mal, eh, el pospulco del frijol, comió mucho y se paró. Le creció la panza a la niña, quedó como un poquito. Casi miró mi amigo Pancho, ay, Guadalupe y Marisol, comieron frijol con puerco y a ellos nada les pasó. Mi prima, la chaparrita, mucho frijol les comió. Y miren las consecuencias, ya la panza le creció. Y que come los ricos, frijol con puerco. Y que come los pobres, frijol con puerco. Que come las muchachas, frijol con puerco. Y que se come la blanca Merida, frijol con puerco. Como dice, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa. Niño, y que come los guapos, frijol con puerco. Mami, compadre, que come los gordos, frijol con puerco. Y que come los puertos. Y que come la chismosa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso fuerte! Muchísimas gracias. Estamos muy contentos, felices de estar, por supuesto, en esta gran fiesta, pilón. Tercer aniversario. Tercer aniversario del Palacio de la Música. Bueno, pues aquí estamos. Y saludamos a todos los que están conectados a través del internet con nosotros en este concierto virtual. Gracias por conectarse, por vernos. Y bueno, vamos a ver, seguimos con la pachanga. Vamos con la música. Y vieron, el frijol con puerco se come todos los lunes. Aquí, donde vayas acá en Yucatán, frijol con puerco. Hasta las cocinas económicas, todas, frijol con puerco. Es tradición, es religioso. Pero también los sábados. Si tú vas a pasear a Pueblear por Yucatán, desde que llegues vas a ver, ahí está la leña, están cocinando el asunto. El chiltomate. Todo rico, están preparando, están preparando. Qué chiltomate, ahorita estoy hablando de los sábados. Ah, de los sábados. Sábado en la noche, ¿qué comemos los sábados en la noche acá en Yucatán? Pues, hamburguesas, perros. Hamburguesas, no, ya. Lo que comemos aquí son panuchos, panuchos. Eso se come los sábados en la noche acá en Yucatán. Y bueno, vamos con este tema que precisamente se llama así y habla de este guiso riquísimo. De este antojito regional que es el panucho. Dale, hija, viene. Si hay panuchos, ¿cuántos quieres? Quiero dos de huevo, pilón. Quiero tres de pollo. Ay, mamita linda, te quiero comentar que en todos los mercados seguro encontrarás diversos antojitos para saborear, pero no me interesa y es uno en especial. Sabrosos antojitos, que ricos volcancitos. También hay enchiladas, que ricas vaciladas. Yo quiero unas garnachas. Yo también quiero garnachas. Yo te me gustan mucho, prefiero tu panucho. Sabrosos antojitos. ¿Qué te desea más? ¡Ay, mamita linda, te quiero comentar que en todos los mercados seguro encontrarás diversos antojitos para saborear, pero no me interesa y es uno en especial. Sabrosos antojitos. Que ricos volcancitos También hay enchiladas Ay, que ricas vaciladas Yo quiero unas carnachas Yo también quiero una carnacha Carnachas, yo me gusta mucho Yo prefiero tu panucho Tu panucho, tu panucho Ahora ya toda la gente quiere tu panucho Ay, tu panucho, tu panucho Cielo, ahora todos conteremos tu panucho La gentecita, la gentecita Tu panucho, tu panucho Ahora ya toda la gente quiere tu panucho Ahí, tu panucho, tu panucho Y ahora todos comeremos tu panucho Andale, ahí está El panucho Ahí está, el panucho Otro de los guisos sabrosos Bueno, pero espera Me voy a disfrazar, hija Rápidamente Me voy a disfrazar En caliente Y vamos con este tema Que también forma parte De nuestro tercer disco Ah, mira Y es un tema de verdad Que pues A toda la gente le gusta De verdad, muchísimas gracias Por seguir apoyando Al grupo espectáculo Los Méndez de Pilón Y nosotros contentos De verdad, filón contentos Claro que sí, vamos Esto es La camella egipcia Dale La joroba de la camella Se balancea Se balancea Pues su ritmo sabroso lleva Se tapalea Se tapalea La joroba de la camella Balanceando va Llevando el compás Que se escucha allá Y las patas Se tiran Con su caminar Como queriendo bailar ¿Dónde está La camella? Aquí viene Pa' bailar ¿Dónde está La camella? Uy, contenta Va a gozar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este baile Va a empezar ¿Dónde está? ¿Y dónde está? La patita Va a meñear La camella La joroba de la camella Se balancea Se balancea Pues su ritmo sabroso lleva Se tapalea Se tapalea La joroba de la camella Balanceando va Llevando el compás Que se escucha allá Y las patas Se tiran con su caminar Como queriendo bailar Ya llegó la camella Ya la fiesta va a empezar Ya llegó la camella Muy contenta Va a gozar Ya llegó Ya llegó Y este baile a comenzar Ya llegó Ya llegó Todo el mundo Va a gozar Rico Y con los Méndez A gozar Vájale Rico El pasito de la camella El pasito El pasito ¡Ah! 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 Y ya se va La camella Ya la fiesta va a acabar Ya se va Ya se va La camella Muy contenta Descansar Ya se va Ya se va No la vayas No olvidar Ya se va Ya se va La pasita Va a estirar ¡Eh! 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 Señoras Cuiden a sus maridos Porque hoy se los quito ¡Chuchuy! Ella es La quita maridos Y yo soy Ella es La quita maridos Y yo soy Señora Cuida a su marido Porque ya llegó La quita maridos Yo soy la quita maridos Me encuentra por todas partes Trabajo de secretaria También me gustan los bailes Paseo por los pescados Me gusta ir a los parques Mi deporte favorito Es quitarse a tu marido Ella es La quita maridos Y yo soy Ella es La quita maridos Y yo soy ¡Uh! ¡Se empezó a descuerar la quita maridos! ¡Chana! ¡Tamaca! ¡China! Arriba la quita maridos ¡El mundo! Ella es La quita maridos Y yo soy Ella es La quita maridos Y yo soy Señora Cuide a su marido Porque ya llegó La quita maridos Yo te quito a tu marido Yo te quito a tu marido Me gustan los morellitos No importa que estén chaparros Cabezones o gorditos Me gustan también los blancos Me gustan los blancos Yo te ofrezco a mi guitarrita A mi prima la chaparrita A mi prima la chaparrita Le quitaré a tu marido Yo soy La quita maridos Ella es Yo soy La quita maridos Ella es Niña Estoy formando el club de la quita maridos Alguien de ustedes Quiere entrar Y sé De niñas Muchachas Cada día Como más Y sí Que la gozamos ¿Verdad? Sí Es que dicen Que los casados Son más sabrosos Más hermosos Más sabios Yo soy La quita maridos Ella es Yo soy La quita maridos Ella es Y hoy sí Hoy sí Me llevo a tu marido Seguro Hoy va a ser Nillo Y me canso Que se lo quito Vamos El aplauso El aplauso fuerte A la quita maridos Compadre Adora la crisis Hoy dura Hoy dura Adora el hambre Y duele Compadre Con esta crisis Que mal me siento Que mal estoy Por mucho que yo trabaje Ya ni me alcanza Ni pa'l frijol Así como va la cosa Ya estoy pensando En la solución Un rico caldo de piedra Se me ha ocurrido En esta ocasión Un rico caldo de piedra Para calmar El hambre De hoy Un caldo de piedra Se me ha ocurrido En esta ocasión Un caldo de piedra Para calmar El hambre de hoy Un caldo de piedra Muchas tortillas Sal y limón Un caldo de piedra Esa es la solución Que rico Pues si compadre Ya no hay de otro Ya no hay para nada A eso vamos a llegar Un caldito de piedra Claro Y muchos ya me aconsejan Que yo aproveche Esta situación Que debo poner más dieta Porque me dicen Que estoy panzón Porque bajo en calorías Debo tomarlo Dijo el doctor Un rico caldo de piedra Es nutritivo Y muy rendidor Un rico caldo de piedra Pasado, asado ¡Qué peso estoy! Un caldo de piedra Y la solución Un caldo de piedra Para calmar El hambre de hoy Un caldo de piedra Muchas tortillas Sal y limón Un caldo de piedra Esa es la solución ¡Oh! Y un rico caldo de piedra Con muchas tortillas Sal y limón Así como lo come ¡Bishpilón! ¡Bishpilón! ¡Rico! ¡Hale compadre! ¡Sabroso! Un caldo de piedra Muy rico ¡Bishpilón! ¡Vámonos! ¡Ah, ya salvamos el día compadre! ¡Caldito de piedra! Con un kilo y medio de tortillas ¡Ándale! ¡Biento! Bueno, pues sale Seguimos con la pachanga Vamos con más Y Pues adelante Viene Seguimos Seguimos con la música Seguimos con la fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos para divertirnos Así que ya lo saben Ya piensan que Así como que está dura La crisis Ya solo estamos buscando ¿Qué hay para comer? Y si pega el caldo de piedra Ya pasó el frijol con puerco Ya pasó Panucho El panucho Pero ya empezó la crisis Y ya ni modo Caldito de piedra Pero hay otra solución No tan drástica También aquí Es clásico Una chayita con huevo ¡Má! 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 Hay que tener su caldito Sí No, no Como sea Como sea El caso es que hay que comer chaya Vamos con esto ¡La chaya! Ahí está la chaya Chayita con huevo ¡Qué rico! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico! ¡La chaya! Chaya pa' comer Si te pica chillarán Chechoneando te pondrá La chaya Chaya pa' comer Si te pica chillarán Chechoneando te pondrá La chaya Chaya, chaya Chaya, chaya Chaya, chaya Chacha, 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 chaya ¡Rico! Ya está medio hambre, Tilo ¡Al! Chaya, chaya Chaya, chaya Chaya, chaya Chacha, 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 chacha ¡Sabor! ¡Fu! ¡Fu! La chaya, chacha, 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 chacha ¡Fu! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Fu! ¡Uy! Y a bailarlo desde casita, bailarlo desde casita ¡Y como prendes! ¡A! ¡U! ¡Se! ¡Rico! ¡Otra vez! ¡Ey! 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 Chaya, chaya Chaya pa' comer Y te picanchiñarás Que choneando te pondrá la chaya Chaya pa' comer Y te picanchiñarás Que choneando te pondrá la chaya Chaya, chaya Chaya, chaya Chaya, chaya Chacha, 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 chacha ¡Sabor! ¡Vaya es papá! ¡Vaya es papá! Y eso va para mis amigos La banda de los chayas Metales Chayotes Chayas, no chayotes Chasos Ándale, vientos Qué bárbaros, qué bárbaros La chayas, un auténtico menú trajimos Para que veas hija Es que acá en Yucatán nos la ingeniamos Para comer rico Y nutritivo Hasta la piedra se aprovecha Nutritivo Bueno, sale Seguimos Claro que sí, vamos a continuar Y ya llegó porque lloraban chiquititas ¡Ay! ¡Qué lindo! Y llegó el anasajo para todas las solteras ¡Señor! Que le ven, muchachitas, que le ven 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 Estoy un poco flaco Y me queda ancho el santo Y miren, diciéndote Que parecen el lotes Cuando vengo a mi casa Me empiezan a burlar A sus dos, a mis vecinas A sus dos, a mis vecinas, también a las gallinas Y hasta a mi mamá A sus dos, a mis vecinas, también a las gallinas Y hasta a mi mamá Que le ven, muchachitas, que le ven Lo guapo, mira nada más Que le ven, muchachitas, que le ven El cuerpo es de vent Muchachitas, que le ven Que le ven, muchachitas, que le ven ¡Chiquititas! Y para todas tengo, chabalda Para todas ¡Ay, señor! El papón Que le ven, muchachitas, que le ven 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 Cuando voy para un baile Me he visto a la moda Con alfargatas verdes También bermuda roca Yo lo invito a una chamaca Nos vamos a bailar Lexita, ven mi cara Mis piernas de popote Y orejas de nopal Lexita, ven mi cara Mis piernas de popote Y lloré ¡Ay, señor! Que le ven, muchachitas, que le ven ¿Qué cosa? Que le ven, muchachitas, que le ven Para este, chamacas Muchachitas, que le ven Solteras, divorciadas Que le ven, muchachitas, que le ven Viudas De todo, de todo Así que ya lo saben Prepárense porque Esta noche no pasan Sí, señor ¡Ay! ¿Puedes, pilón? ¡Sí! Hay calor hasta aquí Hay calor, ya Mucho calor acá en el estudio, pedido ¡Vamos, pilón! ¡Eres tu guía! ¡Ah! ¡Légale! Miren como nos veníamos Miren como nos veníamos ¿Cómo nos veníamos? ¿Cómo nos veníamos? ¡Sí! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Eso, chamacas! ¡Eso, chamacas! Parejito, bailo, miren Que le ven muchachitas, que le ven 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 ¡Adiós! ¡Aplausos, aplausos! Cuando salen de la disco Al terminar el reventón Todo el mundo se prepara Siguiendo la tradición De jalar para el mercado Para lanzar un atracón Y hacer en torta o en tacos O servirá por ración La deliciosa cochinita De mi pueblo la mejor La deliciosa cochinita De mi pueblo la mejor La cochinita está bien rica La cochinita a vivir La cochinita está bien rica La cochinita a vivir Cochinita, mira que rico Cuatro tacos Cuando salen de la disco Al terminar el reventón Todo el mundo se prepara, sintiendo la tradición Téngala para el mercado, para la zonga tracó Y así en tortas o en tacos, o servida por ración La deliciosa cochinita, de mi pueblo es la mejor La deliciosa cochinita, de mi pueblo es la mejor La cochinita está bien rica, la cochinita a vivir La cochinita está bien rica La cochinita a vivir ¡Samor! ¡Rica la cochinita, papá! ¡Y otra de vos! ¡Erge! ¡Fuera! La deliciosa cochinita, de mi pueblo es la mejor La deliciosa cochinita, de mi pueblo es la mejor La cochinita está bien rica La cochinita a vivir La cochinita está bien rica A sabor la cochinita, de mi pueblo es la mejor La cochinita a vivir Eso Ándale bien Ahí está, ahí está Velo, volvimos a la Otra comida Acá nos encanta la comida Por eso estamos como estamos Estás como estás No es lo mismo papi No es lo mismo Bueno, pues sale, qué onda Seguimos con la pachanga La gente en casa debe estar bailando Sí, sí, nada más dame chance Voy a disfrazarme rápidamente Y seguimos, sale Y desde lo más profundo De los bosques del Miami Llega hasta ustedes La más hermosa La más bella La más sensual La Xtabay Dicen que la vieron allá por el Cabo del Pueblo Dicen que la vieron allá por el Cabo del Pueblo La muy sensual ¿Y dónde está la Xtabay? Que buscaba hombres Que les gusta el alcohol ¿Dónde está la Xtabay? O sea, los borrachos ¡La Xtabay! Yo salgo por las noches De los suros de los montes En las calles de los pueblos Muy contenta me paseo Me gustan los borrachos Los atraigo con mi encanto Porque se sienten muy machos Pero fácil lo se espanto ¡Ay, Xtabay! ¡Qué feo estás! ¡Ley, Xtabay! ¡Uy, uy, uy! ¡La, la, la, la! ¡Uy, uy, uy! ¡La, la, 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 la! ¡Uy, uy, uy! ¡La, la, la, la! ¡Uy, uy, uy! ¡La, la, 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 la! ¡Ya llegó la Xtabay! Espero que te guste ¡Ya llegó la Xtabay! Sigue tomando así ¡Ya llegó la Xtabay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya llegó la Xtabay! ¡La Xtabay! Por ahí dicen que vivo Que en las matas de ceibo Que en la cara de caballo Muchos dicen que tengo Y si el chupe a ti te gusta En las noches yo te llevo En tres finos y entre tunas Con dolor despertarás ¡Ah! ¿Dónde está la Xtabay? ¿Dónde está la Xtabay? ¡Que no la veo! ¡No le tengo miedo a la Xtabay! ¡La Xtabay! ¡Ah, la Xtabay! ¡No me dientes de Xtabay! ¡No! 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 ¡Y por vos! ¡Y otra vez! ¡Dale la Xtabay! ¡Y la Xtabay! ¡Voltecita! ¡Voltecita Xtabay! ¡Y cuántas vueltesis! ¡Goltecita! ¡Voltecita! 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 ¡Ala! ¡Ala Xtabay! Ya se va la shabai Sigue tomando mi amor Ya se va la shabai Aquí vas a acabar Ya se va la shabai En la noche te voy a llevar Ya se va la shabai Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado